que tiene esta banda, cuánto lo siento. Me la dice usted, yo les estoy sudando porque me bailé las tres canciones, yo no. Todo el equipo del show del mediodía, ahora como siempre tengo que brindarte buenas recomendaciones. Mi cutis lo cuido en Bios Renacidos. Estoy con los muchachos casi al final. Muchísimas gracias, acertado César Duvenay, como siempre. Maestro David Santana, qué bueno, gracias por estar con nosotros en este programa especial dedicado al maestro Félix de Rosario. La pregunta obligada, David, ¿esto es para bailar o fue un simple juntamiento para venir al show del mediodía? Bueno, esto es un homenaje a mi maestro, este es mi agradecimiento al maestro Félix de Rosario. Pero, si los clubes sociales, los clubes sociales en Santiago, aquí, Naco, Arroyo Hondo... Todos los clubes lo quieren, el número está en pantalla. Ahí está. Bueno, vamos a continuar y después... Bueno, misión cumplida, negro. Un momentito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Esteban? Esteban. Un momentito, un momentito, un momentito. Un momentito, que tenemos de último minuto del más reciente... Yo no puedo creerlo. Sandra Castillo, ¿cómo estás? Ven, ven. Mi amor, Dios mío. Los niños pueden. Los niños, te saludo. Hola, hola, hola. ¿A qué debemos tan honorable? Bueno, es que queremos que vayan a marchar con nosotros. Dile no a la violencia. La campaña se llama No me lastime, sonríeme. Es una campaña bella que está patrocinada por Agua Planeta Azul, el despacho de la primera dama, el ayuntamiento y ustedes. Porque sin ustedes, ah, y la Procuraduría. Los esperamos ahí a todos. David Santana, despedimos. Vamos. Mañana, mañana a las siete. Un, dos, tres, cinco. Desde estos días ya va a día, yo soy un hombre sincero Los mil contentos que he visto, ni igual que el toque bebelo Cuando yo pongo mi fiesta, soy un hombre caballero Los mil contentos que he visto, ni igual que el toque bebelo Pinto, bémelo, pinto, bémelo, pinto, bémelo, pinto, bémelo, dale Para mi compadre, el doctor Cordero en Santiago Dice Toñe Chavarría, yo soy un hombre sincero Los mil contentos que he visto, ni igual que el toque bebelo Cuando yo pongo mi fiesta, soy un hombre caballero Los mil contentos que he visto, ni igual que el toque bebelo Víctor, bémelo Víctor, bémelo Víctor, bémelo Víctor, bémelo, dale Víctor, bémelo, dale Víctor, bémelo, pinto, bémelo Víctor, bémelo Víctor, bémelo, pinto, 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 Víctor, vémelo. Víctor, vémelo. Víctor, vémelo. Que lo toqueme en ver. Que lo toqueme en ver. Que lo toqueme en ver. Ahí, 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 dale Al principio toda dueña de mi alma Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video